En el reino de los cielos desde el comienzo de todos los tiempos, Dios creó a un gran ejército celestial conformado por varios seres espirituales muy poderosos que ayudarían a proteger la creación divina, la gracia de Dios y el paraíso. Seres tan poderosos que tendrían la potestad divina de combatir y derrotar a los entes malignos que abundan en la tierra y en el abismo. Los ángeles son los principales siervos de Dios y los defensores del paraíso. Se cree que en los cielos existe una jerarquía celestial muy marcada que la conforman los ángeles y su posicionamiento en ella se ve dispuesta por su rango, importancia y poder sobre los demás. La jerarquía celestial está conformada por tres esferas o jerarquías angélicas que poseen diferentes coros angelicales que ayudan a controlar el orden cósmico y a dirigir a las masas espirituales. La primera jerarquía angélica, considerada la esfera celestial más poderosa del reino de los cielos, la triada más cercana a Dios, está conformada por los tronos, querubines y serafines. El primer orden celestial dentro de la primera jerarquía están los seres más poderosos de las huestes celestiales, los de mayor rango por sobre todos los ángeles, los serafines. Seres extremadamente misteriosos que rodean el trono de Dios con cánticos celestiales alabando al Creador, por ende, son los que están más cercanos a Dios y los principales adoradores de éste. Entre sus poderosos dones, éstas ser los principales guardianes de los lugares más sagrados de la tierra, son los principales seres que difunden la gracia de Dios por todo el extenso universo, transformando ésta como principios de vida a través de las esencias más puras del cosmos. Son aquellos que purifican e iluminan todo aquello que está en los cielos y en la tierra. Se dice que los serafines son los seres más hermosos de todo el universo, tan hermosos que nadie tendría el honor de ver sus rostros, solamente los ojos de Dios. Se los interpreta como entidades divinas llenas de luz tan resplandeciente que no son vistos por otros seres. Poseen tres pares de alas con las que se cubren todo el cuerpo, incluso los pies, pues al ser los entes más hermosos de todos los cielos no deben ser contemplados por otros. Además, se dice que también se cubren absolutamente todo el cuerpo, para protegerse de la luz tan brillante que emana Dios, la suprema santidad. De entre sus seis poderosas alas, los serafines dejan dos alas libres que le servirían para volar. El don principal de estos seres sobrenaturales es la gracia de la sabiduría, considerados como los entes que controlan y regulan el movimiento de los cielos, según la voluntad de Dios. Son vistos como las llamas de amor creciente y ardiente. El segundo coro celestial de la primera jerarquía corresponde a los querubines. Los querubines son los guardianes de la gloria de Dios. Ellos serían los encargados de proteger la luz y las estrellas, extendiendo luz divina y espiritual por todo el universo. Serían los guardianes del camino de la sabiduría celestial y al engrandecimiento de la conciencia. Se los figura como seres muy hermosos, muy esbeltos que poseen cuatro resplandecientes alas en su cuerpo. Son seres extremadamente rápidos, logrando dirigirse de un lugar a otro con una celeridad impresionante. Se cree que estos magníficos seres, a pesar de no tener contacto con el hombre, su luz celestial podría llegar a la Tierra influyendo en los seres humanos. Se dice que Lucifer pertenecía a este coro celestial y que era el querubín más hermoso de todo el paraíso y el favorito de Dios. Sería él, el poseedor de la luz, el hijo de la aurora. Sin embargo, éste se habría revelado ante Dios, pues quería ser similar a Dios y tener el poder de todo el universo, no quería ser un simple ángel inferior, al final Lucifer fue derrotado y habría sido expulsado del reino de los cielos y enviado al abismo. Los tronos son seres celestiales que en la antigüedad se los denominaba como los espíritus de las estrellas. Los tronos son representados como entidades de gran tamaño que poseen varias alas circulares muy luminosas y de varios colores, sus alas están repletas de ojos de mirada profunda. Estos seres formaran una apariencia muy inusual pues poseen una serie de ruedas muy brillantes y muy difíciles de distinguir. Los tronos serían los ángeles encargados de presenciar y verificar las acciones de la humanidad, proclamando la verdad. Llevan un registro muy minucioso de todas las acciones del ser humano, acciones que al final de sus días serán condenadas o apremiadas. Así también, entre sus deberes en el paraíso es hacerlos responsables de cargar el trono de Dios por todo el reino de los cielos. Para estos ángeles, la perseverancia sería su don más poderoso. Serían quienes ayudan a mantener el orden universal, preocupándose siempre por gobernar implacablemente. Ya para la segunda jerarquía, los seres que la conforman estarían más lejanos de Dios. La segunda esfera celestial estaría conformada por dominaciones, virtudes y potestades denominados como los gobernantes del cielo. Las dominaciones son los encargados de regular todas las acciones de los demás ángeles inferiores y son quienes encomiendan tareas a los coros celestiales inferiores. Además, las dominaciones son los principales reguladores del orden cósmico, recibiendo órdenes de los serafines y querubines, quienes poseen los rangos celestiales superiores. Estos maravillosos seres angelicales también destacan por su gran poder de sanar. Se dice que son los sanadores supremos, curando física y mentalmente a los fieles y puros. Las dominaciones son quienes se encuentran en el término de entre lo infinito y lo finito. Para Dios, estos seres serían los que manifiestan la soberanía de éste y se los representa como figuras muy poderosas y nobles. Según varias interpretaciones, se cree que lucen hermosas alas con una figura muy bella, se los figura también con una espada muy poderosa y un cetro, elementos celestiales que ayudarán a defender al reino de los cielos. Un escalón más abajo, se encuentran las virtudes, seres celestiales con un deber muy importante en los cielos y en la tierra, pues serían quienes ayudan a plasmar y concretar los deseos más anhelados por el ser humano y serían quienes inspiran al hombre a perseguir sus sueños y aspiraciones. Son los milagrosos, ya que obran cumpliendo actos que serían imposibles para el hombre. Las virtudes serían los primeros seres angelicales en tener contacto directo con los humanos. Se los figura como seres muy luminosos que emanan unos rayos de luz muy intensa, la cual transmite energía divina. Las virtudes serían también quienes anticiparon y encabezaron la ascensión de Jesucristo al cielo y además serían las encargadas de honrar y servir a la Virgen María. Los seres de virtud poseen un gran poder sobre las acciones de la humanidad. El último coro celestial de la segunda jerarquía la conforman las potestades. Las potestades eran seres divinos hermosos con vestiduras blancas, sus alas serían de aspecto delicado y luminoso. Se lo representa también con una armadura llameante y sujetando una espada muy larga y poderosa. Las potestades están a órdenes de los demás coros angelicales y son las encargadas de vigilar y proteger contra todo el límite existente entre lo espiritual y lo terrenal. En este coro angelical se incluirían a los ángeles de la vida, del nacimiento y a los ángeles de la muerte. Por ende, son las encargadas de llevar ante Dios a los cuerpos inertes de los humanos para definir su destino. En el cosmos, su principal función es mantener un balance espiritual en todos los aspectos y en los caminos de los cielos. Además, las potestades son quienes deben cuidar el reino de Dios. Las potestades serían quienes protegen la historia y la conciencia, además serían quienes supervisan la disposición de los poderes brindados a los humanos. La última esfera o tercera jerarquía celestial es la más alejada de Dios y posiblemente serían quienes nunca podrían ver a Dios directamente y no tendrían mucho contacto directo con Él, pues esta triada angelical recibe órdenes de las demás jerarquías superiores, actuando como portavoces de Dios. El primer coro está conformado por los principados. Los principados serían los encargados de salvaguardar las naciones, territorios y países. Serían los príncipes celestiales responsables de supervisar las acciones políticas, militares y comerciales de los líderes espirituales de los territorios vigilados, evitando las guerras, conflictos e injusticias humanas. Su deber es proteger a los caudillos principales de entes malignos y llevarlas a un camino más alto de la espiritualidad. Son los principales protectores espirituales y son los encargados de la evolución inmaterial de las naciones, inculcando a los pueblos a retornar a Dios y aclamar por su regreso. Promulgan que la relación con Dios es lo único verdaderamente importante. Se los representa como seres divinos de hermosa figura, con alas alargadas y relucientes. Debajo de las potestades se ubican los arcángeles. Este coro divino lo conforman los líderes principales del régimen celestial. Los arcángeles fueron creados por Dios como seres espirituales perfectos y sus fieles siervos y mensajeros. Entre sus principales funciones está contemplar a Dios por siempre y para siempre. Así también estos espíritus serían los portavoces de Dios al momento de comunicar su voluntad a la humanidad. Los arcángeles han logrado comunicarse con los humanos de distintas maneras y formas, como una inspiración divina, como promotores de la gracia de Dios. Las tareas de los arcángeles están dirigidas para ayudar y salvar a la humanidad. Poseen un gran poder guiando a las masas espirituales, de igual forma son los que llevan los decretos divinos más importantes al hombre. En varios escritos, se detallan a los principales arcángeles como los héroes celestiales, guardianes y mensajeros divinos más poderosos del reino celestial. Entre los arcángeles descritos más importantes se encuentran Miguel, Gabriel y Rafael. De igual forma existen escritos en donde se relatan a siete príncipes celestiales del cielo, quienes serían los que conforman este importante corte celestial. Se los representa con armaduras, espadas y varios elementos propios de sus deberes. Sus alas son delgadas, y presentan una figura humana muy esbelta. El último coro celestial, en el último piso de la intrigante jerarquía divina, están ubicados los custodios, seres divinos tan cercanos a los humanos que incluso presentan formas humanas. Así también son los ángeles más conocidos por el hombre y se los suele llamar los ángeles de la guarda. Son aquellos seres protectores directos de los hombres espirituales, están estrechamente relacionados con los actos humanos. Se cree que Dios ha enviado un custodio para cada ser humano, para guiarlo, protegerlo y salvarlo de la tentación del maligno, ayudando a cuidar a los hombres hasta su llegada al cielo. Los ángeles custodios serían los únicos escoltas espirituales de la humanidad. Sin duda, los ángeles y su importancia divina han logrado mantener un orden en el universo, sin importar su jerarquía angelical. Han ayudado desde el inicio de los tiempos a proteger a la humanidad.